Los planetas. En el sistema solar son ocho. Los internos y rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los externos y gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más allá de Neptuno y en el cinturón de asteroides, encontramos los que los astrónomos llaman los planetas enanos. Entre ellos, y favoritos de todos, Plutón. Nuestro vecindario solar alberga grandes maravillas y excentricidades. Cada uno de nuestros vecinos posee grandes peculiaridades para descubrir. Y si vamos a hablar de maravillas, tenemos que empezar con la nuestra, el planeta Tierra. Un planeta que a veces podemos darlo por sentado, pero la realidad es que es único en su tipo. Reúne grandes cualidades que permiten que la vida florezca y es por ello que debemos cuidarlo a toda costa. Por ejemplo, su agua líquida o su atmósfera que nos protege del vacío y la radiación del espacio y nos da el oxígeno que respiramos, su distancia al Sol, cuya influencia es inmensa, o nuestra Luna, que sin ella no tendríamos las mareas y la Tierra perdería su estabilidad cambiando de climas constantemente. La realidad es que la Tierra posee una gran cantidad de coincidencias astronómicas que de ser distintas, hoy no estaríamos acá. Y si hablamos de maravillas, Júpiter es el candidato perfecto. Ya en 1610, Galileo descubrió que tenía cuatro lunas. Io, Canímedes, Europa y Calisto. Cada una de estas lunas con muchísimas peculiaridades y muy interesantes. Hoy sabemos que Júpiter no posee solamente cuatro lunas, sino que tiene 79. Pero esto no es todo lo que Júpiter tiene para contarnos. Júpiter es el planeta más grande y masivo del sistema solar. Algunos la llaman una protoestrella. En él podrían caber hasta 1300 tierras. Júpiter tiene una atmósfera y una actividad meteorológica extremadamente agitada, como por ejemplo la Gran Mancha Roja, un anticiclón que tiene el diámetro de hasta dos tierras, casi 24.000 kilómetros de diámetro. Y encima, se cree que se encuentra soplando y activa hace más de 300 años. Además, te presentamos a Saturno, la joya del sistema solar. Y si pensabas que Júpiter tenía muchas lunas, Saturno rompe ese récord con la enorme cantidad de 82 satélites naturales orbitándolo. Pero estas son solo algunas de las maravillas que alberga nuestro vecindario cósmico. Gracias a la ciencia y su aplicación en la tecnología, hemos enviado cientos de sondas para recorrer y conocer a nuestros vecinos cósmicos. El primer paso de la humanidad para convertirnos en una especie interplanetaria.